Mi nombre es Gerardo de los Santos, soy egresado de la Universidad de la República de la carrera de Licenciatura en Recursos Hídricos y Riego. A medida que cursaba el ciclo inicial, surgió la opción de la carrera, una carrera nueva, además de que se encontraba en salto en su totalidad y no implicaba el esfuerzo de erradicarme en otra ciudad ni tampoco el esfuerzo económico que implicaba con la familia. Lo que me pareció muy bueno de la universidad es la posibilidad de generar vínculos con compañeros a medida que va cursando las materias y luego poder ayudar a la población en base a los conocimientos adquiridos. A una persona que está en duda si cursar una carrera en la universidad, te diría que lo considere una muy buena opción y te capacita para poder adquirir un buen trabajo en el futuro. La universidad tiene un lugar para vos. La universidad tiene un lugar para vos.